Hola hola queridas, el día de hoy les traigo un vídeo de crecimiento del cabello en el que solo tendrán que agregar un ingrediente a su champú para que les crezca muy rápido. Es bueno tener esto para cuando no tenemos tiempo de hacernos tratamientos caseros, pero no queremos saltarnos el cronograma capilar. Lo único que vamos a necesitar es un champú que no usen demasiado, o que esté por la mitad más o menos. Y el polvo de chile. El que yo voy a usar es extra picante, así que imaginen que resultados puedo tener. Según parece el uso de este ingrediente previene la caída del cabello y contribuye a su crecimiento. Pero ¿por qué? se pueden preguntar. Pues es gracias a la capsaicina que contiene. Hay muchos libros de Ayurveda de la India que sugieren utilizar esto aplicándolo en champús o aceites para promover el crecimiento capilar, ya que esto estimula la función de los moléculos pilosos. Pues nada más tendremos que añadir una cucharada a nuestro champú. O bien si lo prefieren hacer como un masaje y dejarlo más rato, pueden mezclar una cucharada en aceite de coco y masajear su cabello por 45 minutos a una hora. Ambas son opciones muy buenas. Modo de uso. Se aplica en cabello previamente humedecido y se da un masaje capilar de unos 5 minutos. Luego ya se procede a enjuagar con abundante agua. Es normal que noten un poco de ardor en la cabeza ya que está haciendo efecto. Pueden usarlo siempre que quieran para el crecimiento. Pero como les digo es bueno ir intercalando con otros remedios de crecimiento del canal. Porque ya sabemos que el cabello se acostumbra a todo y deja de hacer efecto. Espero que lo prueben y me cuenten que tal les fue. Hasta pronto ratunceles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!